Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la 159 de recortes del pasado, tratando de no rendirnos, ¿verdad? A veces es difícil, pero no hay que aflojar, pensar que de alguna manera de todo esto va a salir algo positivo. Vámonos rápidamente con el primer recorte de esta 159, el 21 de julio del año 92, la República. Emesa, un servicio centro a su disposición. Entrada principal a Liberia, Guanacaste, teléfono de seis dígitos. Entrada principal a Liberia, contigua estación de servicio 2X, English Spoken, automóviles Toyota, Toyota Corolla, automáticos de marcha, doble tracción, renta car, Liberia, Guanacaste. Bueno, teléfonos de seis dígitos en el año 92, ya nos faltaba poco para que llegaran los siete dígitos, ¿verdad? Probablemente unos tres o cuatro años para que los números pasaran a siete dígitos, se agregaran un número más a las líneas telefónicas. Entrada principal a Liberia, Guanacaste, estación de servicio 2X. Y Emesa, un servicio centro a su disposición. Vamos con un recorte más, dejemos este del año 92 y nos vamos al... Bueno, seguimos en ese año 92, 24 de julio del año 92. Envases industriales de Costa Rica saluda a la comunidad del Cantón Central de Limón y en sus 100 años de producir progreso y ofrecerlo a Costa Rica con el trabajo y esfuerzo de todos los habitantes. Lo mejor de Limón es su gente, sigamos adelante, limonenses. Entonces, en Baco yo tengo más o menos referencia de que queda más o menos por la... Hay un barrio en Limón que se llama en Baco y yo recuerdo algo de en Baco que fue patrocinador de la Sodelia en los años 80. Un uniforme muy bonito que tenía limón que era completamente verde y el logo de en Baco en amarillo. Fue patrocinador. Después de ahí uno tiene pocas referencias, ¿verdad? Aunque uno vivió en la zona atlántica en esos años 80. Bueno, esto era del año 92, pero las referencias que tiene uno sobre en Baco son pocas, ¿verdad? Vamos con un recorte más de esta número 159. Dejemos atrás este recorte. Envases industriales de Costa Rica en Baco, lo mejor de Limón es su gente. Felicitando a la comunidad del Cantón Limonense en sus 100 años de producir progreso. Nos vamos al 5 de enero del año 66. Viajamos bastante en el tiempo. Centro Cars S.A. Si es un 6-6 eso. Si es un 6-6. Concesionarios exclusivos de Volkswagen. Calle 26, final de Quinta Avenida. Teléfono D. Teléfonos 500. ¿Seguro era el número de teléfonos de cuatro dígitos? Sí, porque era el año 66 apartado de cuatro dígitos. Es que son dos números. Uno cree que son ocho dígitos, ¿verdad? Pero son dos números diferentes de cuatro dígitos cada uno. Sucursal número 125 versus Norte Ferrocarril Eléctrico al Pacífico al inicio de labores para el año 1966. Porque estábamos empezando el año 66, ¿verdad? Nos complacemos en poner a sus órdenes nuestra nueva sucursal número uno. El Ferrocarril Eléctrico al Pacífico es el que está hacia Plaza Vicks. Número de cuatro dígitos en donde, como de costumbre, estaremos para complacer a futuros clientes, amigos y favorecedores. Esa palabra favorecedores, ¿eh? Imagino, bueno, de los que llegaban a optar por los servicios, ¿verdad? Centro Cars S.A. Esto el 5 de enero del año 66. Vamos con un recorte más de esta número 159. Ay, fútbol, por fin. Casi no habían salido recortes de fútbol. Capitalinos y Palmareños 0 a 0. Esto era la República. Lunes 12 de enero del año 81. Municipal San José, Yuva, Paniagua disputarán el Gallardete. El equipo que iba a ganar esta... Esto iba a ser el Municipal San José. Como yo lo he dicho anteriormente, a mí a veces se me confunde el Municipal San José con Barrio México. Dice, las alineaciones de San José, Vargas, Conejo, Gamboa, Segura Eduardo Gamboa, Vargas, Núñez, Ruiz, Lobo y Paniagua. Calvo, Rodríguez... No, esto seguro se refiere más bien al Yuva Paniagua porque seguramente Yuva Paniagua jugaba con el Yuva Paniagua. Suena raro, ¿verdad? Yuva Paniagua jugaba con el Yuva Paniagua, pero sí, yo creo que en el año 81 todavía se mantenía vigente. Y Palmares... Ah, no. Esto era un partido entre San José y Palmares. Y San José lograba calificar a la final ante el Yuva Paniagua. Perdón, sí, sí. Ahí ya más o menos me ubiqué. A veces, ¿cómo cuesta? Porque uno se fija solo en el título y a veces no lee la noticia. Capitalinos y palmaneños 0 a 0. Lo que sí estoy seguro es que Barrio México iba a ascender porque el Yuva Paniagua nunca estaba en primera división. Pero sí fue un equipo muy respetado en los años 80 y un poquito a finales de los años 70. Solo que ahí me confundí un poco porque vi a un Paniagua con el Municipal San José. Pero ahí uno siempre se equivoca y trata uno de corregir. Lo importante es tratar de corregir. Dejemos atrás este recorte del 12 de enero del año 81 que me dice bastantes bolas. Y nos vamos al siguiente recorte. El 18 de enero del año 78, la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha cursado órdenes para acelerar los trabajos en la construcción de la nueva casa presidencial. Se pretende terminar la primera etapa antes de mayo. Bueno, ¿qué referencias tiene uno sobre este edificio? Que yo durante los años 80, finales de los años 80, y todos los años 90 uno veía ese edificio vacío. Se supone que iba a existir la nueva casa presidencial ahí. Ya hoy en día eso es el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo he ido como 5 o 6 veces a renovar cédulas o la cédula que se me ha perdido. Entonces ya uno tiene una referencia más a este edificio. Sin embargo, uno era fácil ubicarlo en los años 80 y un poquito en los 90 porque era un edificio que estaba desocupado en ese momento. Y uno pasaba por ahí y veía esa edificación. Y un video de un grupo nacional que lo hicieron en esos tiempos de la época de oro, la música costarricense, a los años 80, un video que hicieron en esas instalaciones que estaban vacías en los años 80. Dejemos atrás este recorte del 18 de enero del año 7-8, la posibilidad de una casa presidencial. Y nos vamos a los cines. Con este recorte vamos a finalizar esta número. 1-5-9, recorte desde el pasado. Los cines del 26 de julio del año 9-2, La República. Vamos a ver qué tenemos por acá. 4, 6, 45 y 9 pm, 300 colones, mayores de 18 años. ¿Hasta dónde es posible acercarse a un asesino sin estar demasiado cerca? Liam Neeson y la obra se anguió como... Bueno, una película de Liam Neeson, mayores de 18 años, sí. Pasión de cristal en el cine variedades, 4, 6, 45 y 9. Y si yo tuviera que escoger, escogería hasta indicio de culpa. A Liam Neeson como un referente de lo que era en los años 90 con varias películas, como La Lista de Schindler, Rob and Roy, que era una película sobre escoceses. Ya un poco más para acá casi salen un montón de películas. En una que le secuestran así, la hija, que se llama Búsqueda Implacable. Pero esas yo no he visto ni una sola. Yo me identifico más con las películas de Liam Neeson a finales de los 90. Y un poco inicios de los 2000. Ya este tiempo para acá no me gusta, no me agrada mucho. Con este finalizamos esta número 159 de recortes del pasado. Esperando seguir adelante con esto. Hasta donde podamos, ¿verdad? Como he dicho anteriormente. No rendirnos. Te habló Gerson74. Buenas noches.